San Luis Potosí Ciudad Digital ¿Hay confianza en recobrar el patrimonio de los próximos? Dependerá de la autoridad, yo no puedo emitir un juicio hasta que no sea la autoridad competente la que dictamine si ha lugar o no ¿Es recorrible esta sentencia? Tiene en todos sus derechos, no tiene ninguna condición de restricción ¿La resolución le da fortaleza política a su gobierno? No, no es de fortaleza, no son cosas de fortaleza La fortaleza la del trabajo, las obras, los resultados, el compromiso que tenemos que hacer No, van a solaparme a la autoridad y van a tomar El gobierno, creo que hay una muestra clara de que hemos hecho lo que nos corresponde a este protocolo ¿Total respaldo a la Contraloría? Bueno, ellos tendrán los elementos de juicio que harán valer, reitero, hay que hablar con la autoridad ¡Gracias!